Estos son satisfactorios no escucharlos. Creo que sé lo que me toca. ¿Sí? ¡Shabbucha! Están haciendo un shabbência. ¿Por venir? Vamos a ver con las manos abiertas. Así, todos mano abierta. Chlo, con Elleilla. ¿Veas conami? a la de tres ya no me voy a cambiar chicos shavasana shavasana hasta donde dura tu exhalación nomaste siéntelo donde termina tu exhalación el sacro, conecta el sacro siéntelo el reparto de tu lengua las comisuras de tus labios tus dedos tus ojos, las cestañas hacemos la claqueta la claqueta desde aquí venga, silencio eso no es serio no, se tiene que hacer la claqueta es la primera claqueta del 24 no podemos hacerla, tiraos como colillas como despojos como despojos mi mayor descubrimiento del 2023 con shavasana a sacro pacro a sacro pacro a sacro pacro shavasana 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 estoy muy nerviosa en el momento nos hemos metido en la gala 6 en el momento nos hemos metido en la gala 6 nos estaban en shavasana estaba shavasana estaba en la sábana estaba estaba en la sábana shavasana faltan dos minutos Ahora, namasté. Oye. Venga, otro Shabasana. Va, que faltaba Cris. Otro Shabasana. Otro? Otro Shabasana. Otro Shabasana. Yo no quiero más Shabasana. ¿Qué? ¡Qué me asusto! ¡Otro Shabasana! ¡Echo detracción! ¿Listo? ¿Tiene título? ¿Cuál? ¿Qué? Ganó. Agua pasada. Le eligieron ellos dos. ¡Corazón es roto! ¿Hemos escogido el título de tu canción? Exacto. Sí, correcto. ¿Cómo se llama? Sly. Lucas, ¿cómo es? Broke hearts. ¿Corazón qué? Broke hearts. Para Manu y Noemí. ¡Eh! 2024. No más te. Hearts, venga. Pues si hicierais una canción juntos, ¿cuál haríais? Eso. Eso. ¿Cuál canción haríais vosotros? Your song. Your song. Pero es que es muy opiano. Pero re bonito. Otra, otra. Perre bonito. Tiroteo. Reggaeton lento. Reggaeton lento. Reggaeton lento haría mucho. La bachata. ¿Qué te pasa a ti? Hay referent. Salva aquí. Salva aquí. Salva aquí también la podríamos hacer. Salva aquí. Lo veo en él con... Me lo voy a pasar. Palan, palan. Palan, palan también. Es que os he imaginado haciendo reggaeton lento. Tal cual es el 17. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ten río. ¡Vada, vada, 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 vada! Ahora sí. Vamos en... Reparto de temas de la gala 6 de Operación Triunfo 2023. ¡Bien! 2023, 2024. Si no te vas. Superada. A ver, ¿la nómada favorita? ¿Sabes que además de tener tus 3.000 euros... Estoy nerviosa, por eso estoy bostezando. ...en tu cuenta no cuenta de ING, tienes derecho a escoger una clase extra. Wow. Que en tu caso, ¿cuál será? Con Vic. Con Vic, una clase de... Composition. ¡Ole tú! Una clase de composición con Vic Mirallas el viernes de 4 a 5 para nuestra nómada favorita. Llegados a este punto, empieza el reparto de temas. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, escoltan! ¡Gruppel! 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 ¡Canción Gruppel! Tiene una sonrisa, tiene una sonrisa. ¡Canción de 2022! A ver cómo hacemos esto. A ver cómo hacemos esto. A ver cómo hacemos esto. Noche entera. Noche entera. Que Bedo Bizarrap Music Sessions vol. 52. ¿En serio? Lo que viene siendo... Quédate. ¡Gruppel! 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 ¿Que dónde irá esto? Sorpresa. A la gira. ¡Acento! ¡Ua! ¡Oh my God! Es un tono. ¡Gruppel! 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 Mira la cara que tiene. Te encanta, ¿verdad? A ver cómo lo hacemos esto. Por eso eres el mejor director musical ever. ¿Dónde vas a meter los pús? Venga, vamos. Nominados. Alex ha escogido una canción de 2022 de Sebastián Yatra y Pablo Alborán, Contigo. Y Paul ha escogido un tema de 2019 de Billie Eilish en la versión de Lewis Capaldi, When the Party is over. No abramos los bugs, please. Vamos. 2020. Mia de Belén-Aguilera. ¡Ah! Para nuestra nómada favorita. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ha llegado al lado de eso! ¡Bien ha llegado al lado de eso! ¡Bien ha llegado al lado de eso! ¡No, lo he acertado, loco! ¡No! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! En solitaire Te pondremos una profe de François 1982 Eye of the Tiger Survivor Para Lucas y Bea ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Yes! Dejen los books, please 2023 Miley Cyrus Flowers Para Álvaro y Kia... Perdón, Álvaro y Violeta ¡Bien! Como van todo el día juntas Ya no las distingo ¿Y visten igual? ¡Ay, que me caigo! ¿Estáis vestidos igual? ¡Estamos de luto! ¡Estamos de luto! ¡Venga! 2017 El farsante Azuna ¡Nayara y Cris! ¡Uuuh! ¡Me encantas! ¡Eso es una! ¡Eso es una! Y por último Por último Una canción de 1956 De Screaming J Hawkins Que todos la conoceréis Por miles y miles y miles de versiones Entre ellas una de Annie Lennox I put a spell On you Para Juanjo y Ruslana ¡Venga! ¡Nominados a tomar tonos! No puedo ni levantarme ¡Hola! ¡Hola! ¡Caen los 30! ¡Aquí es mi óptima! Juanjo y Ruslana Juanjo y Ruslano Iros con Gil A la clase de Vic Por favor ¡Me encantas! ¡Alex! ¡Alex y Paul! ¡Alex y Paul! ¡Mía! 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 ¡Pole, por favor! ¡Que yo la canto aquí en el piano! ¡Una vida de fumada! ¡Adiós!